Y en otras noticias, la Alcaldía de Cali decretó la urgencia manifiesta para atender el plan de alimentación para alrededor de 160 mil estudiantes de colegios oficiales. Se espera que a partir de la próxima semana esté contratado el operador y comience el programa de alimentación escolar. Con la declaratoria de urgencia manifiesta se podrá hacer una contratación directa del operador que atenderá el PAE para los cerca de 160 mil estudiantes que ya ingresaron a las instituciones educativas oficiales. Eso nos permite hacer una contratación directa y poder operar el PAE a partir de la próxima semana. Nosotros, como nueva administración, era imposible comenzar el PAE el día 27 de enero, como comenzamos el calendario escolar, porque el PAE de Santiago de Cali se paga con recursos propios y la administración anterior no podía comprometer esas vigencias. Y es que una contratación normal podría tardar alrededor de 45 días, situación que preocupaba a la Secretaría de Educación. Si la educación nos esmeramos en que lo necesario se satisfaga y de la mejor manera posible, yo creo que esa apuesta va a poner a la ciudad en un mejor estatus. El PAE en Cali es financiado con recursos propios, por lo que el alcalde de Cali indicó que en el transcurso del año iniciarán los procesos de licitación y contratación para los siguientes años. Gracias. 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 Gracias.